Gracias a este lado de la frontera, una persecución a un vehículo que transportaba indocumentados en Texas, finalizó en tragedia. Nuestra corresponsal, Reina Luna, estuvo en el lugar de este lamentable hecho. Un indocumentado murió y otros 18 resultaron heridos al volcarse la camioneta que huía de la policía en La Joya, Texas, a solo un kilómetro de la frontera con México. Tenemos como 17 o 20 individuos también que estaban adentro de la camioneta del foro. Las autoridades no explicaron las causas del accidente. Fuentes extraoficiales dicen que eran perseguidos por la policía. Los vecinos dicen que las persecuciones son muy comunes aquí. No se había registrado un accidente así, pero sí, de que hay persecuciones, de que sí hay persecuciones sí lo saben. Venimos a ver si no era algún familiar o algo y cuál fue la sorpresa de que eran ilegales. Justamente a mis espaldas está la camioneta en la que se volcaron los inmigrantes indocumentados este lunes. El vehículo se salió de la carretera y se estrelló contra la barra de madera de un rancho. Con el impacto, el cuerpo del desafortunado inmigrante salió disparado cayendo ahí, a un lado de la camioneta. Y es una lástima, ¿verdad? Todo lo que se pierde. Muchas vidas. Así es, porque vienen demasiado fuerte y no los dejan, ¿verdad? Sean muertos o los pescan, ¿verdad? Nunca había pasado eso, ¿verdad? Es muy duro para sus familiares, ¿verdad? Los heridos fueron transportados a los hospitales locales, pero no se ha dicho una palabra sobre su origen, solo que son inmigrantes indocumentados. Desde La Joya, Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición.